¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con más novedades del caso Negreira porque siguen saliendo cosas. Si ayer conocíamos la declaración que hizo el propio Enriquez Negreira en Hacienda a través de esa filtración que hacía el país, pues hoy el mismo medio ha publicado lo que declararon los representantes del Barça en Hacienda e incluso lo que declararon ante la Fiscalía y por supuesto, como no tiene desperdicio, vamos a comentarlo. Venga, empezamos. Bueno, pues como decía, ayer conocíamos a través de esa publicación del país esa declaración íntegra que prestó Enriquez Negreira en Hacienda. Ya sabéis que declaró en Hacienda, pero no en Fiscalía y en Hacienda declaró hasta en dos ocasiones. La primera en mayo de 2021 a través de un escrito y la segunda ya en octubre de 2021 de forma presencial. Acudió presencialmente a prestar esa declaración y ya pudimos ver ayer que, bueno, dejó algunas conclusiones o por lo menos dejó algunos titulares que para mí son importantes. Seguramente el más importante es que se dedicaba a más funciones que la mera redacción de informes de árbitros, la mera redacción de asesoramiento. Recordemos que él hasta ahora había dicho que solo hacía asesoramiento verbal, por lo tanto hay que explicar bien qué pasa con esos informes. Pero bueno, sí que dijo que llevaba a cabo más funciones, por ejemplo, que el comité de competición no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños, que el Barça dispusiera un interlocutor con la federación que cuidara las relaciones institucionales o mantener informado al club de posibles intereses o desavenencias entre liga y federación. Esa es una de las funciones, algunas de las funciones, que Enriquez Negreira habría declarado que, pues, prestaba al club para justificar esos pagos tan altos y esos importes tan altos de las facturas, ¿no? También dijo que el Barça quería estar tranquilo, que él consideraba, aunque el Barça nunca se lo había dicho, pero él consideraba que a lo mejor pensaban que se estaba siendo injusto en determinadas situaciones con ellos, que estaban saliendo desfavorecidos y mediante estos pagos, mediante estos servicios, pues quería que no se tomaran decisiones en su contra, es decir, que todo fuera neutral. Estas dos frases yo creo que ya van a quedar para la posteridad, ya las habíamos conocido en un principio a través de esa revelación del mundo y ayer lo confirmaba el país con esta filtración de esta declaración, ¿no? Sí que es verdad que aseguró que con ese dinero que se sacaba en efectivo, recordáis que todo ese dinero que pagaba el Barça en las cuentas, pues no existen las cuentas, no están las cuentas, el patrimonio del propio Enriquez Negreira tampoco ha mejorado, tampoco se ha aumentado, por tanto hay, bueno, pues diferentes dudas sobre qué destino se ha dado a ese dinero. De hecho, eran dos personas de confianza de Enriquez Negreira quienes cobraban esos cheques y retiraban ese dinero en efectivo de las cuentas y se lo entregaban a él, le preguntaron expresamente si ese dinero iba destinado para pagar a los árbitros y dijo rotundamente que no, por lo tanto, igual que digo que declaró una cosa, digo que declaró la otra. Pero ahora se ha filtrado la declaración que también hizo el Barça ante Fiscalía, porque cuando se detectan estas irregularidades en estas dos empresas, en Dasniel 95 y en Nilsa, pues Hacienda pide explicaciones, como sabéis, tanto a Enriquez Negreira, a estas empresas, como al propio Barça, que es, bueno, pues cuando dicen que no existe contrato, que no hay contrato y responden que pueden aportar facturas, pero que contrato no hay, y es ese email de lo decimos explícitamente o nos hacemos los locos, ¿no? Bueno, pues como digo, se ha filtrado ya cuál sería, cuál habría sido esa declaración del Barça. Lo que sabemos hasta la fecha, lo que yo creo que todos podemos concluir es que hasta la fecha el Barça no ha sido capaz de argumentar jurídicamente, de aportar documentación suficiente que justifique ese importe de 7,3 millones de euros, más allá de ese primer comunicado que sacaron prácticamente al inicio de saltar la noticia donde decían que estos son servicios que solicitan todos los clubes y que todos los clubes piden este tipo de informes y que son informes de árbitros, donde pues un especialista se encarga de decirle al club, al técnico, a los asistentes, etcétera, qué perfil tiene ese árbitro, más amarillas, menos amarillas, más ley de la ventaja, menos ley de la ventaja, siguen las jugadas de cerca, si no, patatín, patatán. Pero más allá de eso, no han sabido explicar el porqué de los 7,3 millones de euros no han sido capaces de dar una explicación razonable de este importe tan alto de las facturas. Lo que ahora informa el país, lo que ahora publica el país, es que ante Hacienda y ante la Fiscalía tampoco fueron capaces de dar esa explicación razonable, una explicación que realmente convenciera a los técnicos de Hacienda y a la Fiscalía de que esto no tiene ningún misterio y que simplemente son pagos justificados por unos servicios que se han prestado. Como esto no ha sido así, como esto no se ha podido justificar ante la Fiscalía y ante Hacienda es por el motivo por el cual se abre esta investigación penal y estas diligencias previas que, por cierto, hay novedades y comentaré luego en otro vídeo. Pero bueno, efectivamente el Barça tuvo que ir a declarar ante Hacienda, en este caso enviaron a María Isabel M, que es una representante del club que envió el propio club para poder declarar y para poder responder acerca de ese contrato, de esos servicios que le prestaban estas dos empresas al Barça para justificar esos pagos. La respuesta de esta representante del club fue la siguiente. No se formalizó por escrito contrato con dicha empresa, refiriéndose a DASNIL. El club desconoce los detalles de la formalización del contrato verbal dado que deberíamos remontarnos a 2001, es decir, las personas que debieron negociar dichos contratos no son ya empleados del club. Esto me llama la atención porque efectivamente se remonta a 2001, o en teoría se remonta a 2001, el inicio de estos servicios y de estos pagos, pero también hay que recordar que cuando Laporta entra en su primera presidencia en 2003, esos pagos no se están produciendo porque ya en el último año de Gaspar no se estaban produciendo y de hecho en esos dos primeros años de mandato de Laporta tampoco se pagaban estas cantidades y por tanto entiendo que no se prestaban estos servicios. Y es Laporta cuando ya lleva dos años en la presidencia quien decide reanudar estos servicios y decide reanudar estos pagos. Por lo tanto, tampoco habría que remontarse a 2001, sino que simplemente Laporta debería explicar qué son los servicios que se reanudaron, cuáles eran esos servicios que se reanudaron en 2005 y por qué se pagaban estos pagos y qué es lo que se contrató aunque fuera verbalmente con este señor para pagar estas cantidades de dinero. Lo último que señaló esta persona del club que acudió a declarar en Hacienda es poco más puede decirse en cuanto, como he señalado, las personas que negociaron estos contratos ya no forman parte de la plantilla del club. Es decir, balones fuera, por supuesto, yo entiendo es una manera de escurrir el bulto, esto fue hace muchos años, yo no estaba aquí, ninguno de nosotros estábamos aquí, pregunta a quien tenga que preguntar, pero yo no soy responsable de esto, ¿no? Es un poco resumen que yo puedo hacer de esta declaración. Ante Hacienda, porque recordemos que todo esto empieza porque el BASA se intenta deducir unas facturas del propio Enriquez Negreira, de las propias empresas Dasnil 95 y es cuando Hacienda dice estas facturas, estos pagos, ¿a qué vienen? ¿Por qué? ¿Dónde está el contrato? ¿Cuáles son estos servicios? Justifícame por qué se están pagando estas facturas. Como Hacienda pide explicaciones a Enriquez Negreira, no las puede dar y le pide explicaciones al BASA, tampoco le queda justificado a Hacienda, pues el BASA se ve obligado en este momento a firmar un acta de conformidad en Hacienda por la cual se acuerda que tienen que regularizar el impuesto de sociedades y el IVA de los años 2015, 2016 y 2017. No se pueden desgrabar estas facturas. Hacienda les dice que como no han podido justificar estos servicios, como no han podido aportar contrato, como no han podido quedar acreditados por qué se pagaban estas facturas, pues el BASA firma un acta de conformidad y asume que no se debía haber deducido el IVA ni el gasto en sociedades de estas facturas que fueron pagadas a Dasnil y a Nilsa y que por Hacienda fueron calificadas como una liberalidad, es decir, libremente el BASA decidió pagar estas facturas pero no hubo contrapartida, no hubo servicios prestados por ello, no hubo un concepto, un pago que se hiciera a cambio de unos servicios sino que fue una mera liberalidad y esto es una cosa que el BASA aceptó libremente por lo visto no le quedó otra que firmar este acta de conformidad en Hacienda bueno pues estando de acuerdo con que estas facturas las pagaron sin poder justificar los servicios y que no se podían deducir estas facturas en Hacienda posteriormente es cuando Hacienda manda pues todo este informe a Fiscalía diciendo ya aquí se han hecho unos pagos altísimos hay facturas muy altas pagadas ninguna de las dos partes ha sabido justificarnos el porqué de estos pagos el origen de estos pagos el contrato no hay contrato pues te lo mando a ti Fiscalía por si tú considerases que esto podría ser indicio de haberse cometido algún tipo de delito económico y por supuesto pues es cuando ya Fiscalía abre su investigación y presenta posteriormente esa denuncia aquí la Fiscalía antes de presentar su denuncia también pide explicaciones también inicia su propia investigación pide explicaciones aquí es donde Enrique Znegreira dice que no puede declarar ante la Fiscalía porque tiene un principio de Alzheimer y se aporta ese informe médico por parte de su abogado pero sí que pueden declarar evidentemente los representantes del Barça y también se le piden explicaciones a los representantes del Barça que se ha filtrado esta declaración por supuesto también la vamos a comentar en concreto aquí no mandan ya a la tal María Isabel aquí ya presentan un escrito en el área jurídica los servicios jurídicos del Barça presentan un escrito ante la Fiscalía en concreto firmado por Luis Mellado que es el director del área legal del Barça y aquí en este escrito indican que en esos periodos que se están investigando que es entre los años 2016 y 2018 pueden dirigirse directamente a Óscar Grau y Albert Soler que eran las personas de confianza de Bartomeu en esa época en esa presidencia en ese mandato presidencial del Barça pues Óscar Grau y Albert Soler que recordemos son dos de los denunciados por la Fiscalía y son dos de los investigados en este proceso penal pues pueden dar más explicaciones acerca de este contrato y estos servicios porque son ellos los que están investigando esta época 2016-2018 pues a ellos se pueden dirigir en este mismo escrito el Barça el director del área legal del Barça dijo textualmente nos remitimos a los conceptos que constan en las facturas no se puede afirmar quién por parte del Fútbol Club Barcelona fue el responsable del encargo de los servicios no se puede afirmar quién fue el que contrató estos servicios esto es lo que dice el director del área legal del Barça cuando la Fiscalía le pide información acerca de estos contratos de estos servicios de estos pagos porque se pagan estas millonadas se ha filtrado muy poquito respecto a esa posterior declaración que hicieron Oscar Grau y Albert Soler en la Fiscalía lo único que se ha dicho es que Oscar Grau declaró que desconocían la relación existente entre Negreira y el Barça hasta 2018 que es en 2018 cuando el club atraviesa una situación económica complicada se ponen a repasar presupuestos y Bartomeu decide librarse de esos pagos porque son pagos muy altos y bueno pues como hay que recortar costes deciden recortarlo de este lado es lo único que se ha señalado por Oscar Grau o por lo menos lo único que se ha filtrado y coincide con la declaración que hizo en su momento Bartomeu nada más destaparse todo esto que ya sabéis que se atribuye un poco la medalla en plan fui yo quien decidió porque el club estaba atravesando una situación económica muy difícil y decidí poner fin a estos pagos desmedidos etcétera etcétera que yo decía está muy bien está fenomenal pero no lo hizo nada más llegar sino que esperó dos años a en teoría darse cuenta de que estos pagos se estaban haciendo lo que desde mi punto de vista le deja muy mal lugar como presidente porque no puedes estar dos años ignorando que se están produciendo estos pagos tan altos a una persona no sabes ni por qué pero bueno eso ya da lugar a otro debate aquí ya sabéis que es Bartomeu quien dice se acabaron estos pagos y es cuando el otro pues monta en cólera manda esos burofaxes de especial confianza me habéis traicionado puedo destapar muchas cosas del club os he hecho muchos favores etcétera bueno por último declarar que la policía en sus informes acabó reprochando el Barça la escasa documentación aportada recordemos que la única documentación que aporta el Barça en este sentido son facturas y justificantes de pago de las facturas absolutamente nada más y la policía de esta manera sí que reprocha la poca documentación que se aporta en este sentido insisto acerca del pago de 7,3 millones de euros en total es verdad que en 2016-2018 en esa época 2016-2018 no llega a 7 me parece que son cerca de 3 3 con algo pero aún así es muchísimo dinero como para poder aportar solo facturas y justificantes de pago y de alguna manera la policía reprocha esa escasa documentación que el Barça es capaz de aportar hasta aquí la noticia del país hasta aquí esta filtración de las declaraciones que da el Barça el club a través de diferentes representantes a través de María Isabel a través de Óscar Grau y Albert Soler a través del propio director del área jurídica del Barça todos han dado o han intentado aportar luz en este procedimiento luz en esta investigación evidentemente para Hacienda no fueron suficientes las explicaciones porque lo remitió a Fiscalía para Fiscalía tampoco han sido suficientes estas explicaciones porque ha presentado una denuncia y vamos a ver si son capaces de aportar algo más de explicar algo más y de documentar algo más ante el juez porque si no evidentemente no se está pudiendo justificar el porqué de estos pagos vamos a ver qué pasa pero como siempre quiero saber vuestra opinión al respecto qué opináis de las declaraciones que hace el club ya digo a través de diferentes representantes ante Hacienda y ante Fiscalía ¿os parecen suficientes? ¿creéis que deberían haber aportado algo más? ¿creéis que está bien así? cualquier cosa como siempre dejádmela en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo